Bueno, para Colombia es un honor contar con esta visita el día de hoy, por supuesto, este recibimiento que nos dan hoy en el fuerte Tolimaida. Esta visita básicamente ha consistido en poder constatar por parte del gobierno de Estados Unidos todo ese apoyo, esa cooperación y ese apoyo que nos han dado durante tantos años. Entonces, con gran honor hoy podemos mostrarles un montón de capacidades que hemos creado a lo largo de estas últimas décadas. Principalmente hemos visto ahorita una demostración de todo el despliegue de fuerzas especiales, cómo se organizan las operaciones, qué capacidades contamos, cómo nos integramos interagencialmente, cómo trabajamos de forma conjunta. Eso era parte del ejercicio. También hemos visto hoy que las capacidades que se han recién creadas en el tema de desminado humanitario. En este momento ya tenemos más de 6.000 hombres entrenados en desminado humanitario y se está avanzando para poder cumplir con las metas de la Convención de Ottawa. Entonces, eso hace parte de lo que hemos visto hasta ahora. En la tarde vamos a mirar ya las capacidades que ellos nos han apoyado a crear respecto al tema de entrenamiento, entrenamiento de manejo de aeronaves, de mantenimiento de las aeronaves. Entonces, vamos a ir a la escuela de helicópteros también para poder mostrarles lo que hemos logrado y cómo estamos efectivamente adquiriendo estas capacidades y cómo las vamos a mantener en el tiempo. Y finalizando, iremos también ya a la última visita, los centros de mantenimiento, principalmente de aeronaves, helicópteros, de alas rotatorias, también para mostrar lo mismo, cómo estamos con inversión de nacional y con los recursos de cooperación que ellos nos han entregado, poder mostrar cómo es este desarrollo. ¿Usted cómo ve a futuro? ¿Continuará la cooperación? ¿Mantenemos las buenas relaciones? Por supuesto que continuará. Para Colombia es quizá el área más estratégica que tiene el gobierno de Estados Unidos en el hemisferio sur. Trabajamos muy bien con ellos. La cooperación, por supuesto, aumentará, continuará. Tenemos, por supuesto, una agenda importante, sobre todo en lo que tiene que ver con lucha contra el narcotráfico. Entonces, sobre eso, seguirán fortaleciendo capacidades. Seguiremos trabajando de forma conjunta e interagencial con el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, con el Comando Sur, en todo el tema de inteligencia, interdicción y demás elementos de lucha contra el narcotráfico. Y según la última pregunta, todo ese tema de capacidades que está creando la Fuerza Pública, ¿se piensan ampliar para nuevas? ¿Cuál es el futuro que usted ve para la Fuerza Pública colombiana? Lo más importante en este momento de post-conflicto es poder mantener esas capacidades. Si hemos visto, hay algunas mutaciones del crimen, entonces, mantener las capacidades es supremamente importante para poder garantizar la estabilización del territorio, estabilizar en esto una paz estable y duradera. Pero, por otro lado, también es muy importante mantener esas capacidades porque Colombia entra a jugar ahora un rol un poco más internacional. Es decir, cómo podemos nosotros devolver un poco de todo ese apoyo que nos dieron durante muchos años muchas naciones, entre ellas Estados Unidos, Colombia, para empezar a participar en operaciones de paz. y empezar a poder exportar estas capacidades. Tenemos gente altísimamente entrenada, los mejores equipos que pueden tener muchos ejércitos del mundo no tienen estos equipos. Entonces, Colombia está lista, altos niveles de entrenamiento, altos niveles de integridad, altos niveles de competencia para poder poner al servicio del mundo las capacidades de nuestro ejército, nuestra Armada de Fuerza Aérea. Policía también, por supuesto. Fuerza Aérea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.